La historia de Guns N' Roses es una bien interesante porque es una de las bandas más populares de la historia del rock, yo creo que eso ni siquiera es discutible, pero en comparación a otras bandas más populares de la historia del rock y en comparación a otras bandas que básicamente son sinónimos con su género musical, bandas como Deep Purple, bandas como Team Lizzy, es una banda que a pesar de poder jactarse de la popularidad, no sé si se podrán jactar de ese carácter tan intachable y legendario que, no sé, por ejemplo durante su época original tenía Deep Purple o The Lizzy o Blue Oyster Cult, es una banda que por supuesto tiene influencia, tiene importancia, sin duda alguna y tiene una popularidad innegable, pero es una banda que tiene controversia, que su discografía no es carente de controversia y es por eso que es una fascinante de revisar a pesar de ser súper corta, básicamente cinco LPs, así que nos ponemos más técnicos. Lo que voy a hacer el día de hoy es tomar la discografía de Guns On Roses y ordenar de El Mejor Al Peor sus álbumes de estudio de material nuevo que yo llegué a la cuenta de cinco. Antes de comenzar por supuesto les quería recordar dos cosas, uno, los artistas, las bandas, los proyectos que abordo dentro del segmento de El Mejor Al Peor, no lo decido yo personalmente sino que se deciden a través de votaciones en la sección de comunidad del canal y en segundo lugar muchísimas gracias a las membresías del canal, más sobre eso al final del vídeo. Toda revisión discográfica de Guns On Roses, si es que hablamos de álbumes de estudio de material nuevo, por supuesto parte con su álbum más aclamado, más popular y uno de los discos de rock más popular de la historia de la música, diría yo ya a estas alturas, el álbum titulado Appetite for Destruction. Appetite for Destruction es un álbum bien particular que aparece en 1987 y es galardonado como uno de los pilares, uno de los álbumes más memorables del hard rock de los 70, básicamente este sonido que habían desarrollado proyectos como The Purple, Thin Lizzy, Blue Easter Coal durante los 70 se moderniza para los 80 con una producción distinta de influencia del glam metal también y esa escuela que por supuesto ya habían innovado anteriormente en esta década de proyectos como Tesla, otros proyectos también quizás tan populares como Guns On Roses, como Bon Jovi, es lo que está haciendo Guns On Roses dentro de este álbum y es uno que es bien bien particular. Yo diría que la gracia de este álbum y la razón por la que están celebrados es porque es un disco que presenta un álbum de hard rock que por supuesto nuevamente no es como lo más revolucionario en términos de que muchos de este sonido ya lo habían hecho otros proyectos como Tesla, dentro de años similares también iban a salir los trabajos similares de The Flippard pero lo que hace distinto Guns On Roses tiene que ver con por una parte tomar el riff del hard rock y volverlo súper súper groovy con un estilo de guitarra bien característico, Welcome to the Jungle, Night Train, canciones como Mr. Brownstone, Paradise City, Rocket Queen que es la canción que cierra este álbum no solamente tiene este rifeo pesado y brutal agresivo sino que pueden ser más groovy tienen un sentido rítmicamente bastante intrincado o al menos más intrincado que era un poco cuadrado que puede ser el hard rock de esta época cuando esto le sumamos que hay un en general un trabajo de guitarra espectacular dentro de este álbum una búsqueda bastante madura para una banda que a pesar de que tiene por supuesto experiencia sus miembros están debutando técnicamente por ejemplo el contraste de arpegio limpio que hay en una canción como It's So Easy y lo que está pasando por ejemplo en la espectacular Sweet Child Mind que es una de las canciones más populares de la historia del rock específicamente ese trabajo de guitarra tanto en arpegio como el solo de guitarra es un balance absolutamente espectacular se nota que hay una madurez composicional y performativa muy bien lograda dentro de este álbum cuando esto le sumamos que la escritura de canción también es bastante genial en Sweet Child Mind por una parte haciendo una suerte de balada o una canción baladesca de hard rock canciones nuevamente Paradise City, Night Train, Welcome to the Jungle súper concisas apretadísimas en su estructura en el sentido de que dura lo que tienen que durar son grandes hits y terminan cuando tienen que terminar para nada se sienten ruminantes sino que son prestas son canciones muy céleres eso funciona muy bien y por supuesto una de las cosas por las que más también he celebrado este álbum sobre todo dentro de su primera mitad es que Axl Rose el vocalista de Guns N' Roses es un vocalista bastante memorable en su propio mérito no solamente un tipo carismático que puede ser teatral diría que en Paradise City y Welcome to the Jungle se nota mucho esa performance increíble que tiene en el sentido de ser alto bajo tener una personalidad muy marcada una variedad de vocales en el sentido de la aproximación que tiene para nada de un tipo genérico para cantar y específicamente la vulgaridad este álbum es bastante vulgar canciones como It's So Easy canciones como Rocket Queen tienen esa vulgaridad infantil o más bien como vulgaridad juvenil agresiva que el reggaeton es la música sexual en el rock no pasan esas cosas es una de las cosas que también funciona muy bien dentro de este álbum es un disco que es sucio es vulgar es agresivo es sexual a momentos pero está lleno de riffs tremendamente memorables y esa agresividad y ese sentido rockero básicamente distorsionado y descontrolado lo hace absolutamente espectacular el proyecto este álbum increíble un disco debut que tiene casi todo perfecto en ese sentido es un álbum que se puede poner un poco largo en momentos con 53 minutos cuando la filosofía del álbum es un poco de canción perdón es un poco distinta pero gran parte de los problemas acá son completamente entendibles lo que pasa con este álbum y la razón por la que este álbum no diría que para para en fondo para nada es controversial en sí pero es un álbum que no siempre ha sido aclamado de una manera tan unánime yo creo que esa característica en el fondo el único problema que tiene este álbum descansa en dos cosas uno es un álbum que a momentos peca de ser un poco genérico no gran parte del tiempo pero canciones como anything goes canciones como thinking about you canciones como out to get me para nada malas canciones para nada canciones en el fondo horribles que pintan mal a la banda pero sin duda alguna canciones que no tienen ese rifeo espectacular o esas vocales increíbles o esa escritura de canción tan hitera claramente acá hay material que podría no haber estado en este álbum no sé si lo llamaría derechamente relleno pero esas canciones no tienen lo que hace especial y diferente a la banda y ocupan espacio en un álbum que se ayudaría más por eso y junto con esa característica que claramente podría haberse cortado una o dos hasta tres canciones dentro de este álbum mucho del aclamo indiscutible de este álbum y mucho del sentido mítico que tiene este álbum a mi parecer descansa al menos en parte en una mentira cuando vean boomers discutir este álbum y gente de esta generación muchas veces se habla de que el rock estaba muerto durante esta época y básicamente este álbum revivió el rock lo que es una completa mentira no solamente en un sentido más grandes los 80 del rock era absolutamente increíble con el rock gótico la básicamente la generación de pop rock de esta época absolutamente increíble y un montón de rock en general pero es particularmente mentirosa esa noción porque el hard rock que hace esta banda no solamente sacados de bandas como tesla que ya existían durante los 80 haciendo este sonido sino que hay un montón de bandas durante esta época tenemos que entender que white snake su homónimo iba a salir de una manera más o menos cercana acá un año anterior tuvimos el night songs de cinderella un disco por lo bajo parecido el hysteria de the flapper iba a aparecer acá el electric de the cold también iba a aparecer este año estamos hablando de una de un mar de artistas dentro de mi guía de hard rock pueden ver todo el básicamente el roster principal de esa banda durante esta época y lo que es este álbum es una muestra de ese espíritu más que como el álbum que salvó al rock cuando el rock estaba muerto porque eso es una mentira siempre ha sido una mentira la idea de que el rock está muerto pero sobre todo en este momento es una mentira particularmente desvergonzada fuera de esos dos problemas que uno no es tanto la culpa del álbum absolutamente espectacular un débil 9 una joya de álbum y sin duda alguna el mejor álbum dentro de la discografía de constant roses y luego de un trabajo que es básicamente 50 por ciento material nuevo y en ese 50 por ciento de una reversión de una canción por lo tanto es súper cuestionable si es que lies es un álbum de estudio de material nuevo propiamente tal el siguiente álbum de manera indiscutible de material nuevo la discografía de constant roses es use your illusion one lo que pasa acá 1991 la banda decide sacar dos álbumes el mismo día pero dos álbumes por separado no necesariamente un álbum doble sino que son dos álbumes que son como una experiencia acompañada podríamos decir y lo que define a estos álbumes es ambición sin duda alguna que hay una búsqueda distinta para el sonido de constant roses y esto tiene que ver con que claro está la energía hasta el rifeo y el trabajo de guitarra espectacular que estaba en el álbum anterior la canción que abre este álbum es un ejemplo de esa energía juvenil la canción double talking jive también lo es hay un rifeo muy potente donde me absolutamente ciertas canciones son básicamente nivel appetite for destruction así que no hay mucho que discutir en ese sentido pero a mi parecer lo que trae a la mesa la banda y la razón por la que quieren innovar y lo nuevo que traen para su sonido tiene que ver con dos cosas uno hay una fascinación con sonidos más antiguos específicamente una canción con dust and bones hay una influencia del rock and roll el cover del evil let die a mi parecer es una interpretación hard rockera espectacular de esa canción clásica hay ciertas tendencias más folk eras mezclando el hard rock con el folk rock en una canción como don't cry por ejemplo con arreglo de guitarra espectaculares hay sentido más acústico en ciertas canciones derechamente y hay canciones como november rain por ejemplo que es básicamente una canción de a o r pero obviamente tal súper grande elocuente con un trabajo de guitarra espectacular y una de las canciones más emocionales que han hecho dentro de su discografía cuando sólo sumamos que con sonroses están desafiándose aún más en una canción como coma la canción de 10 minutos que cierra este álbum en donde básicamente están haciendo una búsqueda más proguera súper bien escrita súper ambiciosa haciendo alguna una detonación preciosa de este álbum aquí hay material para básicamente decir que este álbum puede ser tan bueno como el álbum anterior el tema es que este álbum y el siguiente que ya vamos a llegar a eso son álbumes que son un poco largos no este álbum en particular dura más o menos una hora y cuarto un álbum que durando más de una hora claramente tiene momentos poco memorables canciones como garden of eden canciones como para apples canciones como dead horse canciones como back of beach como part of session como perfect crime para nada malas canciones pero estamos hablando de 20 25 minutos que son ocupados por canciones que no tienen ese sentido enraizado y creativo o súper brutal que tienen algunas canciones acá y lo que tenemos es un disco que tiene un montón de relleno y es la parte 1 o más bien es es el primer disco dentro de estos dos álbumes que iba a sacar la banda este año ambos álbumes se pueden ayudar un montón de menos canciones porque el punto ya está hecho pero tenemos un montón de canciones que siguen haciendo ese punto por alguna razón es un álbum que claramente podría haberse ayudado de su 25 a media hora menos porque aquí hay un material precioso que básicamente podría haber construido algo tan bueno como a better for destruction o quizás parecido incluso pero lo que tenemos un disco que es un poco atrofiado en cómo fluye en general una joya de álbum pero lejos de ser de lo mejor del hard rock de la época es un deal 7 sobre todo cuando consideramos que otras bandas de esta época como mr big podían hacer álbumes más cortos más concisos que fluían de una manera más en el fondo atractiva como álbumes de hard rock o lo que están haciendo veteranos como the cult durante esta época la banda de la generación de guns and roses a mí parecer un poco complicado y más o menos diría lo mismo de ellos your illusions parte 2 se tiende a considerar mejor este álbum precisamente porque los puntos altos de este álbum se puede hacer el caso que son más altos que los del anterior a lo que me refiero con esto es que están básicamente los los momentos rockeros y brutales por ejemplo la canción you could be mine es un básicamente una canción que podría haber estado en la better for destruction en el mejor sentido posible tiene unas vocales teatrales preciosas esa canción hay canciones súper bien escritas dentro de este álbum hay básicamente incorporación de piano y nuevamente esa búsqueda como más elegante y también más sesentera en una canción como 14 years una joya de álbum sobre todo que funciona muy bien el dueto que hay acá entre el vocalista principal de la banda y uno de sus instrumentistas principales en la canción civil war tiene una intro folk rockera y luego detona de una manera súper potente con unos arreglos súper grandilocuentes es más o menos genial lo que está pasando dentro de muchas de estas canciones el cover de bob dylan acá no que no en heaven's door no solamente un gran cover que resignifica de una manera súper efectiva y sólida a la canción original sino que es una canción donde las vocales teatrales de la banda brillan de una manera increíble claramente los puntos altos de este álbum se pueden hacer el caso son incluso mejores que el álbum anterior la canción estranged por ejemplo otro corte más proguero súper bien escrito y grandilocuente pero este álbum también tiene sus puntos débiles no a pesar de que siento que es como ligeramente casi insignificantemente superior al álbum anterior y es el religions 2 claramente hay cosas súper débiles acá no solamente cierra con my world que una canción meme que absolutamente no debería haber estado en un álbum que dura más de una hora hay canciones cantar por el bajista que se sienten incómoda acá como so fine hay canciones como get in the ring en donde no solamente hay unas vocales secundarias mierderas en un riffs genéricos de hard rock sino que la letra de la canción es básicamente la banda ofreciéndole combos a la gente que los critica básicamente el embisket antes del embisket es algo absolutamente interesante pero buena música no hace absolutamente no en mejores momentos altos un montón de relleno break down pretty tied up shotgun blues cierre más débil es más o menos igual un fuerte 7 es casi insignificantemente mejor que yo si relation one la banda acá absolutamente tenía un 10 si es que hubiese sacado el mejor material desde los dos álbumes y hubiesen hecho un disco como de 45 minutos a una hora 100% hubiesen tenido un 10 y uno de los mejores discos de la historia del hard rock pero nuevamente las comparaciones del álbum anterior aplican acá porque literalmente salió el mismo día según entiendo siguiente álbum de estudio de material nuevo para la banda es de spaghetti incident 1993 uno de los discos más curiosos del proyecto porque lo que tenemos acá es un disco de covers en un álbum en donde la banda está haciendo covers de las bandas que los influenciaron y de bandas con sonidos variados obviamente ahí en el fondo sonidos adyacentes al sonido de la banda por ejemplo una de las mejores cosas acá es el cover de head of the dog de la banda nazareth de una banda clásica de hard rock probablemente uno de los antecedentes principales para el sonido del proyecto durante los 80 genial cover hay también la canción en no fun de dead boys bien potente y bien agresiva la hay un cover del hit de pop rock de skyliners since i don't have you harto karima dentro de esa canción pero el tema es que dentro de este álbum no solamente hay una colección de covers más a sonidos de de punk rock y de hardcore punk por ejemplo la canción black leather de sex pistols por ejemplo por ejemplo por supuesto new rose de the damned la canción de los uk sobs hay un cover básicamente un cover hard rockero de la canción clásica de garage rock y hard rock de los studious rock power y muchos de estos covers se sienten súper poco inspirados son básicamente la banda quitando mucho de la soltura y del carácter rebelde de la música y refiando un poquito más apretado en estas canciones gran parte de este álbum son covers ok es un disco que en muchas de estas instancias por ejemplo no sé el cover de misfits attitude nuevamente rock power la canción human being the new york dolls son cover ok para nada están en el fondo faltando el respeto a las canciones originales pero poco hacen para innovar poco hacen para para crear algo en fondo auténticamente nuevo y darle una nueva vida y una nueva cara a las canciones cuando se le sumamos el hecho de que este álbum cierra técnicamente con una canción de charles manson porque por supuesto que cierra con una canción de charles manson es como si si me preguntaran pues cuál es como el álbum más científicamente 5 de 10 en la historia del rock probablemente le diría que este álbum porque es como uno de los álbumes más en fondo ok y mediocres creo que muchos de los de de mi de mi audiencia más joven diría la palabra mid y sobre todo cuando miramos no sé un álbum como el hit list de john jett otro que no creo que sea de los mejores álbumes de covers de de la historia del rock pero claramente los covers que hay hay de canción como pretty vacant y dirty deeds son mucho más creativos y bombásticos y tienen mucho más carisma que mucho de lo que hay acá es un uno de los álbumes más 5 de 10 de la historia de la música me parece un sólido 5 es uno de los discos más médicos que escuchado en mi vida no podría decir lo mismo de chinese democracy del 2008 un álbum que está lleno de misticismo es un álbum que tiene una reputación bastante marcada por muchas cosas se tomó mucho tiempo con son roses desde su álbum anterior para llegar a chinese democracy y chinese democracy es un disco que también además de en el fondo todo lo que es como el chisme y todo lo que es como la historia y el sentido mítico que tiene es también uno de los álbumes más criticados de la historia del rock es uno de los discos más infames de la historia del rock sobre todo un ejemplo para mostrar cómo el comeback de una banda puede salir mal qué pasa acá hay dos centros dentro de este álbum uno que yo creo que es lo mejor que hace este álbum es como lo que más se puede salvar es cuando la banda está haciendo su sonido tradicional de hard rock pero lo están remodelando lo están poniendo como infusiones de perspectivas distintas la canción chinese democracy por ejemplo que abre este álbum no solamente tiene un rifeo potente sino que tiene un solo súper caótico es súper simple y concisa diría que una de las canciones más memorables de hard rock de los dos miles no hay mucho que criticar a mi parecer la canción shaker's revenge tiene una pequeña influencia del rock industrial eso es una de las cosas que se tienden a discutir con este álbum que no creo que sea un disco de rock industrial no porque sea lo más rock industrial que escuchas significa que sea un disco de rock industrial pero tiene una pequeña influencia de ese género musical y se nota en canciones como shaker's revenge por ejemplo no solamente este rifeo caustico y ruidoso está muy marcado con grooves y con cambios de energía y de actitud genial genial canción también diría que la canción better es bastante decente porque nuevamente tiene un rifeo potente y un solo caótico al igual que la primera canción y está más o menos bien escrita jamás diría que esa canción es como de lo mejor del hard rock de esta época pero memorable el tema con este álbum es que no hace eso porque claro hay búsquedas similares que a mi parecer son más mediocre es que otra cosa una canción como scraped la canción número 9 también diría lo mismo hay una pequeña influencia como de black sabat en una canción como sorry no sé si diría que lo mejor pero al menos interesante pero el centro de este álbum yo diría que en el sentido de que es algo que empieza más o menos a la mitad es cuando la banda quiere mezclar elementos con el hard rock específicamente están muy fascinados con el alternative dance no solamente el alternative dance de proyectos como new order sino que al menos yo siento mucha influencia de la época de el ultra por ejemplo del songs of faith and devotion de the patch mode dentro de este álbum en el sentido de estos beats más danzables y algo más popero pero mezclado con la agresividad y el hard rock propio de la banda y a momentos lo que hacen ahí absolutamente desastroso no solamente la intro de flamenco súper fuera de lugar en una canción como if the world sino que esas vocales chillonas en donde básicamente hay un estereotipo del vocalista de guns and roses siendo performado por el vocalista de guns and roses un poco vergonzoso la canción there was a time es más o menos lo mismo no solamente esas vocales chillonas que son básicamente como sonará guns and roses para la gente que odia guns and roses sino que mucho de este álbum grita en que algo tenían que gastar la plata probablemente han escuchado que este es uno de los álbumes donde más se invirtió dinero la historia del rock y los arreglos tan básicos y superficiales y como lo más genérico posibles con orquesta y ese tipo de cosas que hay en canciones como there was a time o en canciones como madagascar también una canción como this I love a mi parecer gritan en algo teníamos que gastar la plata como que había tanta plata que hay que meterla en alguna parte porque entre las vocales chillonas que hay dentro de esas canciones entre los groups ok entre la escritura de canción más o menos genérica muchos de los arreglos de este álbum se sienten como mucha gente hablando a la vez suenan tantas cosas que no se puede apreciar muchas de las cosas por ejemplo solidas que hay una canción como street of dreams que absolutamente arruinada por su producción grandilocuenta y sobreproducida básicamente es como goofy vocalmente lo que está haciendo axel robos dentro de esa canción y cuando hay choques tonales tan fuertes como en una canción como this I love es un disco súper súper desastroso es un disco que además de que las cosas que mezclas son difíciles de mezclar y la banda claramente no tiene la sensibilidad ni el talento musical como para hacerlo cohesivo básicamente la mezcla alternativa y hard rock que hacen es un ejemplo de eso es un disco que dura mucho es un álbum que dura básicamente como una hora y 11 y 12 minutos más o menos mucho de esto se podría haber cortado yo hubiese cortado gran parte de la mezcla de alternativas con hard rock que hay acá para darle espacio al hard rockeo sólido que a momentos tiene este álbum pero con lo sobreproducido que está y nuevamente con lo incompetente que es la banda mezclando todas estas cosas es como uno de los álbumes más innecesariamente ambiciosos la banda podría fácilmente haber hecho un disco sólido y decente de hard rock con cierta influencia mínima del rock industrial y hubiese funcionado más o menos bien pero esa ambición burda básica de querer mezclar cosas por mezclar cosas sin alguna intención en el fondo artísticamente cohesiva durante esta época pueden escuchar wolf mother si quieren escuchar hard rock fresco sólido joven potente y mucho mejor de lo que está haciendo si la sobreproducción horrenda de este álbum si quieren escuchar alternative dance mejor escuchen a brazilian girls durante esta época porque todas las mezclas de acá son lamentable un disco que es torpe e incompetente está lleno de canciones que fácilmente no podrían haber estado dentro de este álbum y probablemente lo harían mejor un poco chistoso que la gente traiga la conversación el hecho de que este álbum que se le haya gastado tanta plata en el fondo a la obra y que haya salido tanto dinero este álbum lo hace bueno cuando la única lección que nos deja el hecho de que este álbum haya salido tanta plata es que puedes tener toda la plata del mundo pero nunca vas a ser capaz de comprar talento porque este álbum cuando salió fue una mierda y sinceramente sigue siendo una mierda hasta el día de hoy es un fuerte 3 es un disco horrendo es un mal álbum derechamente hay mucho mejor hard rock durante esta época y mucho mejor alternative dance durante esta época y es claramente uno de los peores comeback de la historia del rock guns and roses del mejor al peor sería appetite for destruction use your illusion 2 use your illusion 1 spaghetti incident y chinese democracy cuál sería su orden perdón déjenlo en los comentarios y con eso cierro esta revisión discográfica de la banda tremendamente popular de hard rock guns and roses recordándoles que los proyectos las bandas que abordo dentro de los segmentos del mejor al peor no lo decido yo personalmente sino que se decían a través de votaciones en la sección de comunidad y en segundo lugar muchísimas gracias a la membresía del canal cuyos nombres deberían estar apareciendo en pantalla ahora mismo no tengo nada más que agregar espero que hayan disfrutado hasta el día y con eso cierro esta revisión discográfica de